muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe a qué pasa amigos y amigas pues nada hoy os traigo una sorpresita los que habéis visto el vídeo de la nueva vetera estaría esperando la una que había al lado que es un nuevo proyecto también y yo lo voy a mostrar ahora mismo y 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 muy bien amigos pues nada este es el acuario un pequeño acuario donde justamente al lado de la vetera tengo unas lámparas que dan muchísima luz por eso hay mucho reflejo lo siento intento que no haya mucho pero inevitable vale pues eso le hemos puesto unas pequeñas lámparas que todavía no voy a desvelar porque tengo un vídeo donde las donde las donde las muestro con más detalles que nada hemos colocado el antiguo filtro sun sun que teníamos de la tienda betashop hemos colocado un calentador pequeño porque la las variaciones térmica para lo que son las las gambitas ya sean neocaridinas como caridinas que es para lo que se ha diseñado este acuario para la cría de ellas eh las variaciones vamos en si de los parámetros son horrorosos para para estos estos moluscos pero eh son fuertes o sea aguantan eh temperaturas altas temperaturas bajas pero siempre en un en una línea no igual que los ph o sea ácido neutro ellos lo aguantan hombre sin pasarse no pero que sea un continuo eh pues bueno yo las tengo aquí a a a a un ph de 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 6.5 vale eh eh las tengo con su musguito con su el hecho de java vale un acuario muy muy básico una grave inerte negra para poderla ver bien las que están coloraditas eh los tds los tengo que eso si es importante para para la gamba y también para los caracoles que se me olvidaba tenemos unos planorbi que también quiero sacar esta línea son unos planorbi que ellos son rosas y las caracolas son como doradas me ha gustado mucho y quiero sacar una línea de estos caracoles y eso los tds los tengo en unos 280 por ahí me gusta tenerlos entre 250 y 300 de tds y nada es muy básico vale ya visteis en otro vídeo la cría de la o sea un montaje que hice para la cría de la neocaridina blue la velvet era un azul muy oscuro al final no 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 seguí con ese proyecto lo dejo lo dejé no 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 le encontré sentido entonces me aburrido y ahora pues me he decidido a meter estas gambitas hay algunas que son más transparentes pero de momento las voy a dejar no sé si son machos son hembras o por eso tienen menos color de todas formas yo la línea que quiero sacar es esta roja 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 red cherry bueno pues nada no creo que se me olvidé nada el equipamiento muy básico su filtro mochila es un zoom es su calentador grabinarte algunas plantas para ellas para el agua que también es muy importante de una pantallita ley que ya en el siguiente vídeo os enseñaré que pantallita es pues nada amigo un vídeo muy corto espero os haya gustado yo dejo con algunas imágenes hasta el siguiente vídeo chao no 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 no